Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal, si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y hoy vas a aprender a realizar la técnica de Butter Skin o piel de mantequilla que básicamente te ayudará a darle un aspecto a tu rostro súper hidratado y extra luminoso así que si quieres aprender a realizarlo o de qué trata, solamente quédate viendo este video Chicas, y es que el maquillaje en acabado mate ha encontrado un claro competidor y es que hemos visto que temporada tras temporada el iluminador viene agarrando como que mucha más fuerza anteriormente se iluminaba lo que eran los puntos altos como el huesito de las cejas, el lagrimal, punta de la nariz, arco de cupido y los pómulos pero ahora eso ha quedado en el pasado y lo que está ahorita de tendencia y de moda es iluminar todo el rostro y es que sin duda alguna el rostro iluminado, luminoso, no sé, como que le da mucha más juventud a la piel se ve más linda y es el aspecto que ahorita están utilizando la mayoría de las celebridades y sé que para la temporada de verano esto será todo un éxito Así que vamos a ver cuáles son los pasos para lograr ese butter skin o piel de mantequilla La persona que creó este nombre se llama Isabel Bríez y ella dice que también esta es una técnica rejuvenecedora porque sin duda alguna no solamente consta de maquillaje sino que el 50% o mejor dicho casi el 60% para que esto llegue a funcionar es tener un rostro bien preparado antes de comenzar a aplicar los productos de maquillaje El primer paso súper indispensable es exfoliar el rostro Esto es recomendable hacerlo de dos a tres veces por semana yo en realidad lo realizo como dos veces por semana y este es el que he estado utilizando últimamente utilicen uno que sea de su preferencia pero este exfoliador en particular es el que yo he estado utilizando últimamente y me gusta bastante, me gusta como queda el rostro se siente bastante limpio y aparte de ser exfoliador va a remover todas las impurezas, todo el aceite que tenga nuestra piel y a mí en lo particular siento que me la deja, no sé, como tensa como que limpia, como que es una piel de bebé súper perfecta por más que no la tenga Lo primero que hice fue humedecer mi rostro agarro un poquito de esta cremita exfoliante y lo que empiezan a hacer es movimientos circulares suavemente y de esta forma van a limpiar toda su cara Este es uno como de los pasos para mí súper importante no siempre es recomendable hacerlo pero yo cuando no realizo este paso lo que hago es lavarme perfectamente con un cepillito luego aplico un tónico luego de eso una cremita hidratante pero chicas, esto es súper importante para que su maquillaje siempre se vea bien no solamente si van a hacer esta técnica de piel de mantequilla sino cuando ustedes se vayan a maquillar pienso que este paso es casi el 50% para que su piel se vea mucho más linda luego que exfoliaron bien su rostro es momento de lavarlo para continuar con los productos ya que lavaron su rostro como tips personal siempre sequen su rostro con uno de estos toallines en vez de estos paños porque estos normalmente tienen muchas bacterias ya que estos los reutilizamos quedan en el baño, se humedece acaso estas son desechables y así lo que hacen es evitar que les salgan mucho más granitos porque es un producto que está más limpio que una toalla chicas, por cierto, algo que quiero aclarar es que estas líneas oscuras de aquí de mi cuello es por el embarazo luego se me aclarará un poco pero a mí en lo particular es normal que esto me suceda me sucedió también con mi primer embarazo voy a continuar entonces aplicando mi crema hidratante y esta es la que últimamente he estado utilizando me gusta mucho porque a mí no me gusta estar como empatucada con la cara así pegajosa y esta es como hecha en agua y tu rostro lo absorbe súper rápido solo un poquitico luego lo que hacemos es expandirlo por todo el rostro es importante que esta crema hidratante la dejen actuar o cualquier otra que se vayan a aplicar y no se lo apliquen así con el rostro húmedo porque esto es otro de los puntos claves para que tu rostro se vea mucho más luminoso otro de los productos que a mí me ha funcionado bastante bien para poder lograr esta técnica es utilizar este producto de tacha que dice ser para dar luminosidad al rostro así que lo voy a estar aplicando así es algo bastante sutil pero miren ya ese pequeño brillito aquí en la puntita que nos crea y eso es lo que nos va a ayudar que nuestra base de maquillaje pueda lograr ese efecto y por último y es uno de los productos para mí favoritos y que no puede faltar para poder hacer este aspecto de mi cara extra glow es utilizar este producto de Farsali todo esto que les estoy mostrando lo pueden reemplazar por los productos que a ustedes les ha funcionado voy a aplicar solamente unas goticas en esta área en la frente y lo que sobre aquí en la barbilla voy a dar toquecitos y lo voy a terminar de esparcir por todo mi rostro ya tenemos entonces nuestro rostro listo para comenzar a aplicar los productos de maquillaje algo importante aquí es que si eres piel grasa no te recomiendo que utilices una base de maquillaje que te aporte mucho más brillo sino más bien que sea anti brillos y luego lo que vas a hacer es dar iluminación en los puntos altos de tu rostro y al tener esta base de esta forma va a ser mucho más fácil que puedas lograr la técnica pero sin que se vea la piel grasosa estas son dos cosas muy distintas hacer el rostro luminoso o que se vea grasoso si tu piel es seca te recomiendo entonces que en tu base de maquillaje agregues una gotica de iluminador la mezcles y apliques tu base como normalmente lo realizas pero si tu caso es igual al mío que tienes una piel mixta entonces utiliza esta base de maquillaje la nueva base de infalible no la mate sino esta en su nueva presentación que no te da el aspecto ni tan luminoso ni tan mate y es la que he estado utilizando últimamente me gusta muchísimo el acabado siento que se mezcla bastante bien con la primera capa quizás no puedes tener una alta cobertura pero no sé es una base que siento que se ve agradable se ve linda no se ve cuarteada ni se siente para nada pesada por eso va a ser la que voy a estarme aplicando comienzo por el centro del rostro y luego la voy llevando hacia los laterales con una brochita plana cuando utilicen su brochita plana no arrastren el producto sino que empiecen a dar toquecitos y la van expandiendo así quedaría entonces nuestro rostro se pueden ver perfectamente todo lo que serían los puntos altos de mi cara no se ve grasosa sino que se ve luminosa se ve como jugosa es importante chicas que cuando vayan a aplicar su base de maquillaje no apliquen una ni más oscura ni más clara porque lo que queremos lograr es que se vea como un rostro perfecto un rostro lo sana saludable no que se vean más pálidas o que se vean mucho más bronceadas aquí se evitan por completo dar oscuridad todo lo de esta técnica es dar luminosidad resaltar es todo lo contradictorio a lo que son los contornos aquí en esta técnica no se hacen para nada los contornos sino solamente corregir lo que serían tus ojeras o imperfecciones y es lo que voy a estar haciendo voy a aplicar un corrector en esta área también voy a aplicar un poquito en mi frente en mi barbilla y en mi nariz y paso a difuminarlo lo voy a estar haciendo con esta brocha que es una de mis favoritas para poder difuminar todo lo que es correctores y abajito en la cajita de información les voy a dejar el link también lo voy a aplicar en todo el párpado de mi ojo ya que esa zona siempre la tenemos como un poquito oscura o tenemos cambios de pigmentación para ya ir terminando entonces con mi rostro lo que voy a pasar a hacer es mis cejas como normalmente lo realizo o mejor dicho las voy a hacer un poco al descuido sin preocuparme tanto por la zona superior sino más bien en rellenarlas pero antes de eso lo que voy a hacer es seleccionar un poquito de polvo translúcido y no lo voy a sellar con tanto producto sino nada más lo necesario para eliminar líneas en esa área y no perder la luminosidad que hemos creado mi primer paso como siempre va a ser peinar mis cejitas hacia arriba y empiezo a realizar los trazos donde yo vea que tengo espacios en blanco así quedarían nuestras cejas chicas como pueden ver aún se siguen viendo espacios en blancos pero no se ven para nada marcadas sino pareciera que fuesen nuestras cejas al natural para continuar con mi rostro chica no nos podemos ver así tan pálidas tan neutras así que lo que voy a hacer es utilizar esta paleta de correctores voy a aplicar el tono más rosita lo coloqué aquí en mi mano y con una brochita lo voy a seleccionar para luego aplicarlo aquí justo en mis mejillas de esta forma se va a ver mucho más natural y el producto en realidad te va a durar más tiempo sonreímos y empezamos a aplicarlo luego de esto mis bellas si quieren más iluminación aquí es donde entraría el iluminador en crema lo pueden aplicar pero traten de utilizar uno de que no tenga así como escarchas o glitter lo que queremos es un iluminador que al momento de que tú lo apliques y lo difumines lo que haga es darte luz y no más bien como que esos brillos que hará que se vea mucho más exagerado lo que queremos es algo así que se vea natural como yo siento que preparé mi rostro bastante bien que tengo el brillo necesario que no se ve súper exagerado sino que se ve el rostro bastante luminoso por eso yo no lo voy a estar aplicando aquí lo que voy a hacer ahora es aplicarme un polvo traslúcido pero la forma en como lo voy a aplicar va a ser con una de estas brochitas bastante grande doy movimientos y estiro hacia arriba porque lo que quiero es sellar pero sin quitar el brillo en mis ojos me voy a mantener bastante neutra porque aquí nuestro centro de atención va a ser la cara solamente voy a aplicar unas pestañas postizas un poquito de máscara de pestaña y ya vuelvo con ustedes para terminarle de dar un toque a mi cara ya que entonces apliqué unas pestañas bastante naturales voy a pasar a sellar lo que sería el ruborcito voy a estar utilizando este que es de Laura Galler es uno de mis rubores favoritos porque tiene destellitos y eso ya se los he contado varias veces aquí en el canal aparte que le da como más no sé vida a mi cara en realidad chicas este aspecto a mí me gusta bastante porque siento no sé que uno se ve como ay no sé como que le da vida al rostro ahora lo que voy a pasar a realizar ya por último es aplicar iluminador el iluminador no tiene que ser uno que tenga destellos como escarchita como ya lo mencioné sino que esta es una técnica bastante diferente que lo que queremos es que dé esa luminosidad esos dos iluminadores tienen bastante diferencia yo voy a estar utilizando este de la marca de estética que es el que últimamente he estado utilizando voy a seleccionar un poquitico con una brochita grande porque no queremos que queden líneas marcadas y empiezo a aplicarlo creo que si se nota bastante la diferencia de lo que les estoy mencionando es muy diferente un iluminador cuando te deja como un manchón blanco a un iluminador que cuando tú voltees resplandezca la luz y no que te deje ese manchón eso es lo que queremos y de eso se trata esta técnica que en realidad chicas es un poquito difícil de lograr porque para poder llegar como a este resplandor ustedes vieron todos los pasos que seguí para poder tener como esa luz natural ahora lo que voy a hacer es como iluminar o mejor dicho terminar de perfeccionar esas iluminaciones aquí en la frente y es lo que voy a estar haciendo también lo voy a llevar un poquito aquí al arco al tabique a la punta de mi nariz en el arco de cupido y aquí en la barbilla por último voy a agregar unos punticos o unos toques justamente en el lagrimal ahora lo que voy a hacer es aplicarme un labial evidentemente que no sea mate pero ahora les voy a explicar para quién no es recomendable hacer esta técnica no se recomienda para las chicas que tengan los poros muy dilatados porque si no se marcarán aún más los huequitos en su rostro tampoco se recomienda para las chicas que tengan sobre exceso de grasa en la piel o para las personas que tengan muy arrugadas porque lo que harán es que se noten aún más pero sin duda alguna esta es una técnica que se está utilizando muchísimo una de las cosas que pueden notar a simple vista es que no hicimos ningún tipo de contornos pero aún así se sigue notando como que esta área mucho más profunda y es que al iluminar esta área automáticamente la resaltamos y esta como fue la que no agregamos brillos como que se esconde es como un efecto contrario al contorno al realizarnos los contornos automáticamente oscurecemos pero aquí iluminamos o resaltamos sin aplicar iluminador no sé si me explico a mí en lo particular sí me gustó pero lo recomendaría más para las chicas que son entre piel seca a piel mixta piel grasa siento que no se sentirían para nada en su zona de confort porque sé que mis chicas de piel grasa lo que buscan es más bien matificar el rostro y no hacerlo más grasoso porque es lo que están acostumbradas a ver a un rostro súper iluminado por el exceso de grasa que produce pero bueno chicas hoy quise traerles la técnica súper famosa que se está utilizando de piel de mantequilla ustedes qué opinan les gusta no les gusta quieren que les siga mostrando las nuevas técnicas de maquillaje déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios si eres nueva no olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos videos y describirme cuál sería la próxima técnica que ustedes quisieran ver por aquí les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren con un poco de glow les envío un besote y chao chao